¡Largaron! Comienza la competencia con el número 2, tomando la iniciativa por el lado interno del 1. Más atrás quedan el número 12 por el lado externo, el 6 y el 6A, el 8, el 14, el número 5. A dos cuerpos queda el número 9 perdiendo terreno junto con el 7 y acerrando la marcha al número 11. Pasada la marca de los 900 metros, el 12 continúa comandando las acciones seguido de cerca por el número 6A. Más atrás quedan el número 8 por el lado externo, el 6 por el lado interno, el 4 y el 3 que ganan terreno por el lado interno de la pista. Más atrás quedan 700 metros finales y el número 12 continúa en las delanteras seguido a cuerpo y medio por el lado externo, el 6 y el 8. Más atrás quedan el número 14 que gana terreno, más atrás el 6 por el lado interno. Y los competidores en este momento se aprestan a hacer el ingreso en el tiro derecho final. 400 metros para el disco, el 12 sale en la vanguardia, seguido a un cuerpo por el número 6 que por afuera sale en busca del puntero. Más atrás quedan el 2, el 8 y el 14, 200 metros para el disco y el número 6A se impone sobre el número 12. Más atrás quedan el 14, el 5 que atropella por el número 3 por el medio de la pista. 100 metros finales, hay lucha. El número 6 a distancia un cuerpo al número 2 que por el lado interno de la pista busca el puntero. pocos metros para el disco y el número 6 por el lado externo se queda con la competencia seguido del número 2 y cruzaron el disco. Por el lado interno del disco, apretímelo, piso para el disco acertadoات los cosita, se queda con la competencia seguido del disco. Pero si se queda la competencia seguido o apret Pugli, el número 16, en el PS Software, la competencia seguido del disco. Esran, la fleega de la pista, se queda listo del disco. Fue el 14, 200 minutos para el disco y el ese AFTER J taką Fitness." Y yo voy a ver cómo su cuerpo alfredo del disco. Cuando pasamos bisschen el disco, empantado solo para meditar el disco, va igual vorrecer, lo que sea con el segundo ateniense las bat Senate Douggets Batú Estralado Complexes. Gracias.